Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en el tercer capítulo de Minecraft Dungeons aquí Wyn Waka, vamos a iniciar una misión para llevarnos a este mapa y bueno como en el anterior capítulo completamos Ciénaga Húmeda hoy podemos probar bastos de calabazas o cañón de los cactus dependiendo de cual... también tenemos minas de redstone vamos a empezar por bastos de calabaza ¿vale? dificultad, poder recomendado 4, dificultad normal, potencia de equipamiento y artefacto 6-13 tu poder es de 4, poder recomendado 4 entonces ya estaríamos dentro de lo que nos piden ¿vale? vamos a estar viajando allí y vamos a ver que tal se nos da esta misión los saltos de los maldeanos han arrastrado esta tierra antaño fértil solo queda una aldea en el pie de esta esquina del mundo deprisa, debes advertir a los aldeanos de que se avecina una batalla eres su única esperanza hay que hacer sonar la campana de la plaza encuentra la aldea no hay mucha flecha ¡oh! vale, antes desde el principio va, ese está abajo fuera ¡eh! ¡eh! ¿dónde está la aldea? ¿qué ha pasado ahí? espera ¿esto no puedo hacer nada? es raro ¿no? ah, estas son las calabazas que están podridas se pudren por por la maldad de estos enemigos de los maldeanos el granado pobre granado echaremos la culpa a los enemigos y ya está ahí está, ahí está la aldea ¡wow, wow, wow! ¡oh, 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 wow! que parece fácil y ya nos pasó en el anterior capítulo que el del calderón nos dio bastante bastante la tabarra una poción poción de fuerza ¡ah, tenemos tiempo! ¡ah, tenemos tiempo! a ver, si tenemos nosotros será más fuerte, ¿eh? ¡esqueleto! ¡ojo! ah, vale, es un hierba, jodio ¿qué tiene esa calabaza? ¡ah, vamos! ¡ah, vamos! ¡ah, vamos! tengo 55 flechas de momento voy a ser lido rapidez Aquí ni nada, no hay ninguna cueva ni nada, encontraré la última chimenea, es para arriba, nos hemos equivocado de sitio, pues no vamos a gastar la rapidez aquí, vamos enemigos, un corredor de enemigos, una batalla, tendremos luego una batalla aquí, va, cuánto vaquero, regeneración, no, ahí no puedo avanzar, que sí, vamos a ver si hay un montón, tío, voy a destrozar a todos antes de llegar a la aldea, voy a sacar el clipe, por dónde, por dónde, por dónde, márcame, márcame el camino, no estás en medio, lo siento, estoy dando vueltas, la verdad, suministro, vale, flechitas, nosotros, aquí está la aldea, no se han dado cuenta de que tenemos un montón de enemigos fuera, oh, oh, problemas, qué bien aquí, hostia, hola gente, ¿qué solo es esto? va, tiene que ver a guardo, prawda, pimba, me ha quitado un pin, está super lejos, no lo entiendo, Baja el puente elevadizo Un puñado de enemigos Ojo, ojo, ojo Cuidado Sube nivel Un de ganado de obtenido Me quedan en las 3 Pero esto que es, tío Un cambio de nivel Es bastante importante entre una pantalla y otra Va a ser un montonazo de enemigos Vale Tenemos otra poción Suministros Las flechitas 157 flechas Y una barrita de pan Con la cantidad de suministros que tenemos De flechas Evocador Ojo, ojo, ojo Tenía que hablar, tenía que hablar Tenía que hablar de flechas Wow, que lanza trampas, tío Las trampas de los osos Mira la distancia Mira la distancia ¿Eso qué son? A las marinas Tengo que llevar una ala más digna No hay bocador Bueno, las 157 flechas Se va a caer, tío Se va a caer, tío No me va a salar, eh He de pillar al margen Vea No me TNT Espera No me TNT para nada Hay que desactivar los artefactos Toma Toma Más enemigos Vamos a ello Haceros fuera El hombre de la hacha Mago Haceros Hacha ¿Qué es esto? ¡Holo! La trampa Pero eso supongo que te da un temporizador, ¿no? ¡Holo, holo, holo, holo! Pero esto ¡Holo, tío! ¿Esto qué es? ¡Ojo! ¡Que explota! ¡No! ¿Esto qué es? ¡Muy peligroso! ¡Por la espalda! ¡Lo ha traído! ¡No, eso fue por manera, eh! ¡Parrita, pan! ¡Ojo esto que se explota, eh! ¡Ah! Se ha cargado, compañero ¡Una manzanita! ¡Cupiramos la bebida! Este lleva el escudo, pero... A madre le da igual, ¿eh? ¡Hostia! ¡Una araña! ¡Pero qué cantidad de enemigos hay aquí! ¡No tengo brazos para ver! ¡Me comes! ¡Me comes! ¡La araña! ¡La araña está... ¡Más enemigos aquí que en Mordor! ¡Qué pasa aquí! ¡Madre mía! ¡Muy de a gusto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Quítame irnos compañero aquí, eh! ¡Me da gasto! ¡Cota de escamas! ¡Tendría que ir al equipo! ¡Es mejor! ¡Ojo! ¡Salud 38! ¡Voy a ver un enemigo! ¡Sonaba algo! ¡38! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Qué pasa! ¡El hacha de enterería es, de momento, lo más fuerte que tenemos! ¡Ojo! ¡Las hoces! ¡Guau! ¡Dos manos! ¡Ada, da, 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 da! ¡Guay, guay, guay! ¡A ver! Lo siento, eh Lo puedo probar ¡Guay! No, a los arqueos hay que darle flechitas Que si no se sienten mal ellos A ver Hay que humillarlos un poquito Suministros Barrita pan y flechas 153 De nuevo, 150 por encima ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ojo! ¡Cuidado! Lo ha matado Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado Sí, sí, ¿no? ¡Dale! ¡Está lejos, eh! Seguí con cuidado Se fue una mala Pero lo he cogido No puedo hacer otra cosa ¡Guay! La cantidad de enemigos La cantidad de enemigos Es tontería, pero lo quitan, ¿eh? Son enemigos flojillos O sea, un golpe Muchos los eliminan ¿Esto qué es? Pero poca broma De repente, pues ya Ya no es tan fácil Vamos a probar, eso es ¿Cómo quitan? Madre mía ¿Qué golpes de 27? Golpes de 27 ¿Qué golpes de 27? ¡Ojo! Toca la campana de advertencia ¡Vamos, vamos, vamos! Iban a venir más enemigos todavía Ya ¡Guay! ¿Aquí no viene a ayudarme nadie? ¡Oh, oh, 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 oh! Espera, espera, espera Vamos a recuperar No tenemos poción, ¿eh? O sea, ya vamos con el... ¡Uff! ¡Corre! ¡Machaca, machaca, machaca, machaca! ¡Venga, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Eso es Venga, ¿alguien más? Vale Aquí de alguna manera hacemos un poco de protección Lo hago este A ti, a ti ¡Ojo! Evocador ¿Este va a hacer las trampas otra vez? ¡Uuuh! ¿Cómo me lo hace? ¡Oh, qué malo! Ahora sí me va a quedar corto de flechas ¡Maten la raya, maten la raya! ¡Un chulo de nivel! ¡Venga, va, va! Me quería pillar, ¿eh? Tú le ha recogido a Oces Oces mejores que la que tengo No sé si tengo un máximo aquí no sé si tengo máximo aquí o sea, una prima, ¿no? No hay nada nuevo. Más gente. Me tendría que meter encantamientos y esas cosas. Poder 8, nivel 7. ¿Está en la aldea? Pensaba que iba a salir alguien de la aldea. Lo conseguiste. El terreno se complica. Completan los pastos de calazas y la cienegópeda. El problema es que te sale justo el mensaje del logro y te sale luego la frase del narrador que te la estropea. Hemos completado pastos de calazas. Con un 87% de criaturas derrotadas. Daño 565. Daño recibido. Cofres abiertos del 100% y curación realizada 14. ¿14? Son curaciones de estas que nos hacen automáticas de coger. Debo recuperar, recuperar. Creo que he sido dos veces. Tres máximo. Pluma ligera. Nadie sabe lo que esta criatura procede. Qué misteriosa criatura procede esta pluma. Pero es muy hermosa y poderosa al campamento. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte. Espero que os haya gustado este vídeo. Parece que ha sido muy breve, la verdad. A mí se me ha hecho bastante largo porque la cantidad de enemigos me ha descolocado. Si queréis seguir viendo Minecraft Dungeons, ya sabéis, darle like, suscribiros a este canal. Y... Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.